...que no se le va a oigar los defectos... ...trayamos un colo pero se va a oigar... ...vení que vas a ir yo... ...venirse para acá yo... ...venirse para acá hombre... ...vení para acá verdad que aquí hay 51... ...y quedarte aquí Carlos Valera siempre grabándolo... ...ole tu arte... ...este amigo es un artista se llama Kenaz... ...es de Cataluña ha venido a grabar a su disco... ...hombre... ...que se ha encontrado... ...en el metido en la planta del cachorro... ...está lucirando dice... ...ve la cosa de acá... ...a para hacer un oligocuente... ...habá a cantar uno de estos que sale todo el mundo... ...venga por lo menos animamos esto un poquito... ...a si queres Rock... ...el petakina de una muñeca... ...soque nada queajo me apara... ...y sobre la estrat... ... admitting que como tu me matiera... Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la cuna, bebé, campana de bebé, pero si me toca el pueblo a la calle. Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla. Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla. Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla. Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla. Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla. Pasó la guerra a la ventana, en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla y en la barbilla. Gracias. 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 Gracias.